La distancia no se para, eso no está bien Un metro a los estudios no me aguanto bien No es que si es seguro, esto me hace bien Si todo está oscuro, ven acércate Déjate, lo prometo bien Fuerte abrázame, no me sueltes más Sabes que a mí puedes confiar No tengo intenciones de hacerte mal Estoy mal, la distancia que tenemos me hace mal Y no es normal que escuches tu voz cuando a mí la una está Yo, 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 mal, estoy mal La distancia que tenemos me hace mal Y no es normal que en todos lados se te vea tu cara No es que sabían que tú te vayas cuando más pensé Sirveme a los lejos, estoy parecida a las lunes que te veo y no te puedo tocar Busco la manera de acercarme pero cuando me detengo tú te quieres soltar Y ya no te puedo sacar de mi cabeza Bitches in the club y ninguna me interesa Me llené de drogas, yo sin ti todo me estresa La vida me gustaba más por tu belleza No sabía que tú te vayas cuando más pensé Que aunque lejos tú te vayas volverías tal vez Y creí tanto visual que creo que me fallé Porque prometí soltarte pero me quedé Annegüey Ya tengo mal, estoy normal La distancia que tenemos me hace mal Y no es normal que escuches tu voz cuando a mí la otra Yo, yo, yo mal, muy mal La distancia que tenemos me hace mal No, yo, no mal es normal Que en tu lado siempre vea tu cara Dime bebé ¿Qué fue de usted? No era la misma pero Y te la chispa de esa de la que me enamoré Sin ti no quiero vivir Pero estoy mejor sin ti Tengo el buzón lleno de textos que no quiero ni abrir Tomé una pasta y con tu panty se volvió mi lexil Si ya siempre fui tu mejor acción Ya no habrán equivocaciones Buscas tus opciones pero no te emociones Porque ambos sabemos que no eres de relaciones Eres muy experto rompiendo corazones No es normal lo que me pasa Cuando te veo en la distancia Tu olor es a fragancia Perfecto es como un modelo de Francia Y así te quiero ver Pa' mi no cambies nunca Si lo haces muero Frío como hielo Nunca alento mami Yo siempre acelero Quiero todo eso a cero Todo eso a cero Pero a ti primero Para ser sincero El dinero va después que tú Me encanta tu flow y tu actitud Pero si ya no estás Pero si ya no estás Ya no sé qué hacer Se me va la vida en un nuevo amanecer Estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal La distancia que tenemos me hace mal Y no es normal Que escuches tu voz cuando a mí la uno está Ya, 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 mal Estoy mal La distancia que tenemos me hace mal Y no es normal Que en todos lados siempre vea tu cara Ven, quédate Si te vayas no sabré qué hacer Por favor, ven y suéltate Que conmigo la pasarás bien Tú eres la única que me hace entender Que sin ti la vida no sería igual Me esperaré como si tuviera un final Que solo llámame para asegurar que Te voy a buscar al infinito Como la piedra del paraíso Sin duda alguno de así lo quiso Que tú tomaras tu camino Y ahora me toca asistir que no volverás Y que la vida te vaya genial Tú tranquila que no te deseo el mal Porque el tiempo contigo la va a ser brutal Estoy mal Estoy mal La distancia que tenemos mucho mal Estoy mal Estoy mal Porque no te deseo el mal Estoy mal Estoy mal La distancia que tenemos mucho mal Y no eres normal Que en todos lados siempre vea tu cara No te deseo el mal No te deseo el mal No te deseo el mal